Cómo plantar puerros. El puerro es el elegante primo de la cebolla. Es dulce y suave. Los puerros son suaves con el sistema digestivo y desempeñan el mismo papel que la cebolla en los platos con un sabor un poco atenuado. A diferencia de las cebollas, los puerros no producen bulbos, pero el alijo de su sabor se encuentra en la parte ancha y jugosa de los tallos que se parecen a las cebolletas gigantes. Los puerros no requieren mucho espacio en el jardín cuando se cultivan. Son tolerantes y prosperan en climas fríos. En zonas cálidas las plantas pueden pasar el invierno en el suelo. Esto las hace perfectas para la siembra en otoño. Se deben separar las plantas del semillero para plantar los puerros, cada uno individualmente en el jardín. Retira las plantas del semillero de puerros suavemente y luego plantalos por separado. Se deben plantar en un lugar soleado, en el suelo fértil y bien drenado. Los puerros prosperan tanto plantados directamente en el suelo del jardín, en bancales o incluso en recipientes altos, así que elige qué opción es mejor para ti. Necesitan un espacio de 15 centímetros de distancia cuando se siembran. Los puerros necesitan dos cosas para prosperar. Lotes de nitrógeno y humedad del suelo consistente. Si es posible, agrega compost o abono orgánico al lecho de los puerros la temporada antes de la siembra. De lo contrario, trabaja la materia orgánica en el suelo un par de días antes de plantarlos. Para producir un tallo blanco suculento, estos deben ser blanqueados, en otras palabras, cubiertos y escondidos del sol. Para ello, la planta debe plantarse en agujeros profundos. Una plantación profunda produce una planta más resistente a la sequía. Haz un surco estrecho de 15 a 20 centímetros de profundidad. Luego coloca la plántula en la zanja. Añade tierra de nuevo hasta que te acerques a la base de la primera hoja verde. A continuación, riega. Los puerros deben plantarse de forma que sólo sea visible la parte donde las hojas se separan. Después de la plantación, coloca cañas u otro material orgánico para ayudar a retener la humedad del suelo. Riega los puerros recién plantados con un fertilizante líquido. Después de eso, piensa que las plantas requieren 0,01 litros de agua por semana, ya sea a través de la lluvia o del riego. Continúa fertilizando las plantas con abono líquido cada semana durante la temporada de crecimiento. Solución de problemas. Los puerros y la col rizada son capaces de crecer en la nieve en el jardín. Son dos de las plantas vegetales más resistentes al frío. Los puerros son resistentes al frío hasta unos 5 grados. Los jardineros del norte a menudo almacenan sus puerros en el suelo durante el invierno, ya que actúan como un aislante de la nieve. En plantas jóvenes, las babosas pueden ser devastadoras. Puedes poner trampas o utilizar un control biológico. Si llueve mucho en invierno o a principios de primavera, la hoja puede presentar podredumbre. Esta mostrará como manchas blancas en las puntas de las hojas, para finalmente acabar marchitándose. En este punto, no hay mucho que puedas hacer excepto tirar de las plantas podridas y reducir la siembra para aumentar la circulación del aire. En verano, las pústulas de color naranja en las hojas indican la roya del puerro, que se agrava en las temporadas de cultivo húmedas. Retira el follaje afectado. Más tarde, el follaje maduro volverá a verse sano. Al ser tan resistente al frío, puedes encontrarte que todavía tienes puerros en el jardín sembrados muchos meses antes. En este punto, arráncalos, ya que si lanzan un tallo con flor, se arruinará la textura carnosa del tallo. Cosecha y almacenamiento. Puedes empezar a arrancar los puerros del suelo casi en cualquier momento. Normalmente, debes dejar que al menos midan unos 2,5 centímetros o más de diámetro para que tengan un tallo blanco. Pero, se puede sacar incluso más jóvenes para comerlos como un cebollín. Si el suelo está húmedo, solo puedes arrancarlos hacia arriba para sacarlos fuera de la tierra. Si se resisten, utiliza un rastrillo para preparar el suelo y luego tirar suavemente de ellos desde la base. En las zonas más cálidas, podrías cosechar los puerros durante todo el invierno. En las zonas más frías, la temporada se puede extender hasta antes de una helada. Lava los tallos a fondo para eliminar la suciedad y el polvo que se haya acumulado entre las hojas. Para el almacenamiento a corto plazo, es decir, hasta una semana, se pueden colocar en una bolsa de plástico hermética en la nevera. Para un almacenamiento más prolongado en las zonas más frías, deja los puerros con las raíces unidas. Corta las hojas hacia atrás hasta que solo se vean unos 2,5 centímetros de color verde en cada hoja. Coloca los tallos en una caja con la raíz hacia abajo y rellénala de serrín, arena limpia o vermiculita. Mantén el embalaje húmedo y almacénalo en un lugar fresco. Los tallos se conservarán hasta 8 semanas. Para congelar los puerros, lávalos, córtalos y escáldalos durante un minuto en agua hirviendo. Escúrrelos, sécalos por goteo y ponlos en bolsas de plástico para congelar. Puedes añadir los puerros congelados a las sopas, guisos y otros platos.